Construir este país, creo... Me voy a ir. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa de día domingo. Ustedes recordarán a la periodista Mirna Schindler, que ha sido una apologista del gobierno de Gabriel Boric en forma permanente. Es una progresista que siempre ha estado, por ejemplo, en contra de la función de la fuerza pública, por ejemplo, que siempre ha estado avalando todo este tema de, podríamos decir, la insurrección, del tema apoyando de una forma desmesurada los derechos humanos, que finalmente no son derechos humanos, sino que son los derechos que le quieren conceder a los delincuentes, a los subversivos, a los anarquistas. Ella se ha identificado mucho con este gobierno miserable y mentiroso. Ella, en una oportunidad, tuvo una entrevista, una conversación, donde se reunía con dos personas bastante mayores, como Gastón Zoulet y el señor Madurana. El objetivo de esa reunión era escuchar a estas dos personas, que querían exponer a una audiencia más o menos numerosa, diferentes temas. Sin embargo, aquí ocurrió un hecho, pero grotesco. En medio de dos personas mayores, que finalmente la audiencia quería escuchar, ella se puso a hablar y estuvo más de media hora, hablando, sin darle la palabra a ninguno de sus dos invitados. Después de un rato de estar escuchando, el señor este Gastón Zoulet se aburrió, se aburrió de esta progresista, se aburrió de esta persona que se creía más que estas dos personas ya mayores, que tenían algún conocimiento que dar, alguna opinión importante que dar, y ella siguió, siguió hablando. Entonces, con Gastón Zoulet se aburrió. Finalmente, se inclinó un poco hacia el lado del otro señor mayor, ya el señor Madurana, y le dijo, yo me retiro Gastón, yo me voy a ir. La Merna Children quedó helada. Y finalmente, este señor, de nombre Gastón, se levantó y se fue. Fuera, el modo que yo creo, que sé cómo se debe construir este país, creo... Yo me voy a ir. Bueno, vamos a seguir conversando de todas maneras. Yo con esto quiero cerrar, para no alterar el funcionamiento de este evento. Quiero decirles que... Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, por eso te digo, voy a cerrar esto, voy a cerrar este evento diciéndoles que, a partir de ahora, quiero decirles que lo que se viene para Chile depende precisamente de todos y todas. Y desde ahí, cada uno tiene una responsabilidad que jugar, y con esto cierro mis palabras. Y por supuesto, doctor Maturana, les doy la palabra a usted, para que nos pueda... Para que nos pueda, doctor Maturana, desde su mirada, ayudarnos a ver cómo usted observa la salida de esta crisis. Por favor, ¿puede repetir? Sí, voy a sentarme más cerca al suyo, para poder... Por supuesto, pero no depende de mí, chiquillo. Doctor Maturana quisiera... Chiquillo. ¿Les pido un favor? ¿Les pido un favor? ¿Les pido un favor? Ok. ¿Les pido un favor? Esto demostró un ego tan grande esta persona, de una periodista, que, estando allí, para conceder la palabra a estos invitados, que eran personas mayores, no los dejó hablar un momento. Posteriormente, cuando se fue Gastón Zulet, ella dijo, bueno, si se quiere ir, una cosa como yo no puedo hacer nada, no depende de mí, haciendo poco mea culpa de cuál había sido la situación que había castillado finalmente la partida de Gastón Zulet. Posteriormente, trató de terminar rápido, porque el público estaba un poco pifiando, y... le dio la palabra al señor Maturana. Frente a esta situación, el señor Maturana le dijo, a ver, ¿qué voy a decir si usted ya lo ha dicho todo? Usted ya habló todo lo que tenía que hablar. Ok. Dicho lo anterior, doctor Maturana, lo que quiero preguntarle, ¿cómo observa usted lo que está pasando y cómo, desde su punto de vista, podemos encontrar un camino para salir de esta crisis? Ya. Primero, quiero decir que usted se lo ha dicho todo. ¿Nada? Y no sabemos exactamente por qué el profesor Zulet se fue. Él escogió irse. Y... Pero usted continúe, continúe, doctor Maturana, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Sí. Un poquito más fuerte para que todos puedan escuchar. Lo que yo he dicho es que usted se lo dijo todo. Lo que yo he dicho es que usted se lo dijo todo. Esencialmente no hay nada más que decir. Dándole un enorme palo a esta señora llamada Mirna Childre, una periodista absolutamente progresista y apologista del gobierno de Gabriel Boric. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!